Pérez Celedón estará representado por seis pedalistas, dos mujeres y cuatro hombres durante la vuelta pre-infantil e infantil que se va a correr viernes, sábado y domingo de esta semana en el sector primero de Palomo, allá en Cartago y también en la zona de Turrialba para la última etapa programada para el próximo domingo. Ellos están muy ilusionados con representar de buena manera al cantón, sacar resultados importantes y por supuesto demostrar el talento que existe en el Valle del General. Ir siempre, poner en manos de Dios todo lo que vamos a hacer, también ayudar a mi hermano que es primera vez que va a correr. No es con mucha montaña, pero sí tiene muchos huecos y hay que tener mucho cuidado. Sí, es la primera vez y estoy emocionado que es la primera vez. ¿Qué esperas de esta competencia? Ojalá que pueda agarrar un buen puesto y que me vaya bien. ¿Tener a sus hermanos un apoyo? Sí, tener a mi hermano a la par, me da más apoyo. Franzel Martínez fue la pedalista más destacada durante los últimos Juegos Deportivos Nacionales que se tramitaron al inicio de este 2023 y eso también la coloca dentro de las favoritas para la competencia de este fin de semana. La esperanza es primero que todo que Dios nos acompañe, ante todo protegernos de cualquier caída, lesión o cualquier cosa y ir a pelear esa vuelta, ir a darlo todo por el cantón y más que todo por el equipo. Franzel, usted fue destacada en Juegos Deportivos Nacionales, me imagino que eso también le da una posibilidad de favoritismo para lo que se viene. Sí, gracias a Dios se nos dio ese logro en Juegos y sí, yo siento que es como, tal vez como un tipo de presión, pero al mismo tiempo no, algo así. ¿Sobre la zona donde se va a correr, qué sabes, qué has estudiado también? Es un terreno bastante bonito, si hay subidas duras, pero lo que es la parte de la calle sí está como muy, hay muchos huecos y hay muchos baches también. Maynor Chinchilla, el entrenador del PZ Cycling Team, también conversó con TV Sur Pérez Celedón acerca de esta competencia, de esta vuelta pre-infantil e infantil, que se corre durante viernes, sábado y domingo y la expectativa para el Valle del General en esta vuelta y también lo que será el recorrido durante estos tres días. Llevamos seis ciclistas, esta vuelta es pre-infantil e infantil y en infantil llevamos dos varones, Fabián Mora, Ismael Quesada, en mujeres, categoría infantil, llevamos a Francel Martínez y Brenda Barquero, y en los chicos, los pre-infantiles, tenemos a Ángelo Samuel Campos Quirós e Isaac Campos Quirós. Recordarles que Isaac ya tiene una vuelta pre-infantil, estuvo de líder y es el campeón actual de la contrarreloj individual. Y que dentro de las chicas llevamos a Francel Martínez, que es la atleta, la ciclista más destacada en la rama femenina de estos Juegos Deportivos Nacionales que recién terminaron. Pues vamos a pelear esa vuelta, prácticamente en los tres grupos que vamos a estar, pero tenemos muchas esperanzas con Francel, que ha estado muy bien, que se ha estado preparando, Isaac, que ya estuvo de líder el año anterior, y en varones infantil, Fabián Mora, que ya tiene su experiencia, ya había participado en una vuelta pre-infantil hace dos años, y ahora está en segundo año de infantil, que ha vuelto, verdad, y pues vamos a ver, si Dios lo permite, a salir adelante con ellos. Eso se va a realizar en Palomo, la comunidad de Palomo, que eso es de Cachí, de la represa de Cachí, unos 11 kilómetros en esa carretera que da vuelta hacia Valle de Orozi, y la última etapa se va a realizar de los tribunales de Turrialba, tribunales de justicia de Turrialba, a Tucurrique, a la Plaza Deportes de Tucurrique. Los padres de familia también opinaron acerca de tener a sus hijos en el deporte competitivo, lo que significa también que representen a corta edad a nuestro cantón. Bueno, es una etapa de mi vida muy importante, porque verlos de ahí fuera de los celulares y de todo lo demás, de los vicios, de todo eso, es algo demasiado importante para la vida mía y para la vida de ellos y para el futuro. Esta delegación estará partiendo este jueves rumbo al sector de Palomo, allá en Cartago, para comenzar el próximo viernes la primera etapa de esta vuelta preinfantil e infantil a nuestro país. Un reporte en trabajo de cámaras de Kevin Serrano y Johan García Gómez, para TV Sur, Pérez Celedón.